Buenas, bienvenidos también a estos vídeos. Buenas, bienvenidos a los vídeos sobre los siglos de oro. Comenzamos con el Renacimiento, que es el que toca precisamente para este segundo trimestre, que comienza ahora. Y nos centraremos en el primer vídeo en lo que sería esa introducción de esa primera parte de la literatura. Nos centraremos por un lado en el humanismo y en segundo lugar en lo que significa ese renacimiento, ese volver a nacer del ser humano tras esos largos siglos de edad media que vimos en el primer trimestre. Y ya finalmente, ya en un segundo vídeo, veremos la pertinencia o no de ese humanismo, de ese renacimiento cristiano. Para empezar, debéis tener en cuenta la noción de siglos de oro. Los siglos de oro son los siglos XVI y XVII. En este segundo trimestre veremos solamente el siglo XVI, es decir, el 1500. Para ver el siglo XVII, ya nos centraremos en el tercer trimestre, en ese siglo XVII, en ese 1600, que constituye la segunda parte de estos siglos de oro. El siglo XVI, ese 500, está marcado a su vez en dos etapas, en dos etapas bien diferenciadas. En la primera mitad del siglo, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, tenemos un primer renacimiento, un renacimiento más abierto a lo que serían las novedades europeas, más abierto también a las influencias italianas en el campo de la lírica, y sería un renacimiento más que entronca con el renacimiento europeo que se estaba desarrollando en los diversos países del continente. Tendría una primera parte, vuelvo a decir, que sería la dominada por el reinado de Carlos V, que sería de 1517, cuando realmente toma posesión de la corona, hasta 1554-56, en el que se retira, abdica en su hijo Felipe II, y entonces se produce la segunda etapa, que es la etapa marcada por ese renacimiento más reconcentrado en sí mismo, un renacimiento dominado por la contrarreforma, un renacimiento, digamos, cerrado a lo que serían las novedades europeas, y que realmente estaría sobre todo mediatizado por este rey que sería Felipe II. Ambos pertenecerían a la casa de los austrias, y realmente hablamos de renacimiento porque no solamente se recupera ese espíritu de la antigüedad clásica, de la Grecia y Roma antiguas, sino que también se centra en aquellas artes humanas, en lo que sería no solamente la filología, sino también la historia, el arte. El arte empieza a recuperar su papel dentro de lo que sería la sociedad. Hasta entonces todo giraba en torno a Dios, era un sistema teocéntrico, solamente importaba la vida eterna, solamente importaba aquella otra vida verdadera que decía Jorge Manrique, que era el cielo, la vida eterna. En cambio, la vida terrenal, la vida que vivimos todos nosotros, no dejaba de ser un valle de lágrimas, un lugar para el sufrimiento en el que uno debía purgar sus pecados. Ahora no. Ahora realmente comienza una era donde todo está a la medida del hombre, donde el ser humano realmente es el centro de todo, y se toma como medida de todas las cosas. Y por tanto se pasa de ese sistema teocéntrico medieval al sistema antropocéntrico, al antropocentrismo puramente renacentista, donde el ser humano, vuelvo a decir, es la medida de todas las cosas y el centro de todo. Y esto conlleva pues una propuesta moral, un perfeccionamiento, un estudio de las artes, que sobre todo tienen como modelo anterior el clasicismo grecolatino. Se va directamente a las fuentes, no se acude a los textos ya puramente medievales, sino a aquellos textos de la antigüedad clásica, es decir, de la Grecia y Roma antiguas. Esta resurrección también del clasicismo no solamente vino con un cierto espíritu laico, sino que también recuperó parte de sus ideas, como ese intento también de buscar el equilibrio, ese intento también de recuperar esas tendencias filosóficas de la antigüedad, como en el neoplatonismo, donde creía, donde todo se subordinaba al dominio del uno, que en este caso se podría identificar con Dios, y a través de ese neoplatonismo filosófico encontramos también ese intento de armonización, ese intento también de concitar, de convivencia, entre lo que sería el paganismo de la antigüedad clásica, ese culto a otros dioses ahora desaparecidos, y el cristianismo, en su raíz más honda. Para ello también cabe destacar la figura del hombre de armas y de letras. La figura del hombre ideal dentro del Renacimiento era el hombre de armas y de letras, que encarnaron diversos personajes, desde el propio Juan Boscan, hasta, sobre todo y especialmente, Garcilaso de la Vega. Era hombres de armas, porque realmente la situación de aquella época, las guerras con los países vecinos, como podían ser las guerras del emperador Carlos V contra Francisco I de Francia, fue un caso, las armas eran necesarias, la literatura formaba parte también de la educación de estos hombres de armas, de estos nobles, de estos caballeros, y de las letras, realmente. Las letras suponían un complemento al dominio de las armas. Y las dos juntas formaban ese ideal cortesano. El ideal cortesano, el cortesano ideal, precisamente, era aquel que era diestro con la espada, pero también con los versos. El que sabía hacer versos, pero también sabía dominar la espada. Y realmente lo encarnaba Garcilaso de la Vega, gracias también a la traducción que hizo su amigo Juan Boscan del cortesano. El cortesano era un manual en donde se describía este equilibrio entre lo que sería el aprendizaje del arte de la guerra y el aprendizaje también de la literatura como arte. Y que realmente fue escrito originalmente por Balthasar de Castiglione, un italiano, y que tradujo con bastante buena fortuna Juan Boscan, amigo de Garcilaso de la Vega. También se le suma a este ideal del hombre de armas y de letras el espíritu humanista que surge de las universidades. Las primeras universidades habían arrancado durante la Edad Media, se habían desarrollado durante el siglo XV, habían adquirido también una importancia fundamental dentro de la sociedad, no solamente de la península ibérica, sino también de las sociedades europeas. Y realmente se convirtieron ya en el siglo XVI en un motor de la cultura, en un impulso de secularización, como pongo aquí, en un impulso también de despojar de ese carácter cristiano a la cultura, la cultura simplemente como un arte de propaganda al servicio de la palabra de Dios, para que encontrase su propia finalidad. En realidad, ya la literatura no servía para hacer propaganda de lo que sería también de las sagradas escrituras, de ese conocimiento más alto que era el conocimiento de Dios. Se le había despojado de ese carácter cristiano, sino que ahora la cultura se servía a sí misma, simplemente servía al arte en sí. O servía a otros fines que no fueran puramente cristianos, que no fueran simplemente para la predicación. Y esto ocurre en esas primeras universidades. También influye el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad dentro de ese antropocentrismo no solamente nace de las universidades, también nace de la constatación de esos descubrimientos geográficos y científicos en la que el mundo es más amplio de lo que ellos pensaban. El descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón lo que hace es romper no solamente los esquemas geográficos, no solamente rompe con los mapas hasta entonces trazados, sino también con la mentalidad de que el mundo era más pequeño y conocido, sino que abre la perspectiva a explorar todo un continente desconocido hasta entonces y lleno de posibilidades. Y abre también la puerta a otros problemas que hasta entonces tampoco estaban presentes, como fue el problema también de los indios, y que ya reconoció el padre Las Casas. El padre Las Casas denunció el problema de los indios no porque ellos tuvieran algún problema con los españoles, sino por el trato que recibían por parte de los colonizadores, por parte de los españoles, como eran humillados, como eran también utilizados como mano de obra esclava y como realmente no se les respetaba como a seres humanos que pudieran tener alma. Y eso es lo que denuncia, por ejemplo, el padre Bartolomé de Las Casas en una obra fundamental y que yo recomiendo, aunque es bastante cruda, bastante dura, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Recordad también que las Indias en esta época se identifica con América, puesto que ellos creían que habían encontrado en un primer momento, incluso yo creo que Cristóbal Corón murió también pensándolo, que habían encontrado una ruta más breve para llegar al continente asiático, cuando en realidad se toparon con todo un continente nuevo de por medio. También fue fundamental el descubrimiento de la imprenta a mediados del siglo XV. Gutenberg, gracias a este invento, democratizó la cultura. Logró también que se pudieran reproducir más copias de un mismo libro y, por tanto, que se abaratase su precio y llegase a mucha más gente, sobre todo. Esta democratización de la cultura supuso también un avance fundamental para que realmente ya no se tuviese que encargar un libro para que lo copiesen a mano, sino que ahora se podía simplemente imprimir y llegar a muchas más personas. Esta nueva cultura también adquirió unos rasgos, como pone aquí, supranacionales. ¿Qué significan rasgos supranacionales? Que estaban por encima de las naciones, que estaban por encima de las literaturas francesa, alemana, italiana. Por encima de todas ellas había una serie de características comunes a toda la literatura europea. Realmente, la invención de la literatura española, la literatura italiana, la literatura inglesa, la literatura francesa, esa invención de una literatura para cada país, eso surgió en el siglo XIX. Realmente, en el siglo XVI ni eran conscientes de que crearan una literatura distinta para cada país, ni lo pretendían. Realmente, toda la literatura obedecía a unas características, a unas fuentes comunes. Y solamente se preocupaban si esta literatura se escribía en latín o en las nuevas lenguas emergentes, que eran las lenguas vulgares, aquellas que habían surgido del latín. Es decir, literatura que se escribiese en castellano, que se escribiese en gallego, que se escribiese en catalán, que se escribiese en francés, en italiano. Estas eran las lenguas vulgares para la época. Y eran lenguas que se les llamaba así porque, en principio, seguían teniendo menos prestigio que el latín. Pero eran también más importantes porque llegaban al vulgo, llegaban al pueblo. El pueblo no entendía el latín, pero sí que entendía el castellano, sí que entendía el italiano, sí que entendía el portugués. Y, por tanto, eran más importantes en ese sentido. Y, al final, terminarían imponiéndose a lo largo de los siglos las lenguas vulgares al propio latín. Y, entre ellas, el castellano. Y el castellano, a su vez, a la vez que se iban expandiendo el reino de Castilla, iba ocupando también esos nuevos territorios. No solamente en la península, sino también en América. Si hoy en día hay cerca de 500 millones de hablantes del castellano, es porque se colonizó también. Porque el castellano fue la lengua que trajeron los colonizadores, los conquistadores en América. Y esta expansión territorial, pues, al final repercutió en la supervivencia o no de la lengua. La sociedad del siglo XVI era una sociedad estamental. Era una sociedad realmente, rígidamente estamental, donde no era fácil cambiar de estamento de clase social. Recordemos los estamentos. Habría un primer estamento, que sería la iglesia, el clero, que en teoría no se podía reproducir. Un segundo estamento, que era la nobleza. Y el primero, entre los nobles, el primo interpares, sería realmente el rey. Y de ahí nacería también ese segundo estamento. Y el tercero sería el pueblo llano. Los agricultores, los ganaderos, los artesanos, los mercaderes... Todos estaban también en ese tercer estamento, que ocuparía, pues, cerca del 90% de la población. Cerca del 90% de la población sería la que pertenecería a ese tercer estado. Y esos estamentos, desde prácticamente el siglo XV, vivían enfrentados. Como tal y como pudimos observar en la Celestina. Vivían también en una competición continua. Los nobles abusaban de los criados. Los criados intentaban también sacar todo lo que podían de los nobles. Y ahora entraba también en liza el clero. Puesto que el clero no siempre cumplía los votos de castidad. Ni tampoco los de pobreza, en el caso de que defendieran esas tesis. En cuanto a los gobernantes, cabe decir también que la Casa de los Austrias, la de Carlos I de España, V de Alemania, y su hijo Felipe II, heredaron también la conflictividad que, de alguna forma, dejaron los reyes católicos. Ese conflicto entre esas tres comunidades religiosas, entre los cristianos, los judíos y los árabes. En el primer caso, en el caso de los judíos, pues, fueron expulsados en 1492. Un medio millón de judíos fueron realmente expulsados de la península. Y se asentaron muchos de ellos en los países del arco mediterráneo. Como, por ejemplo, Líbano. Y ahí, incluso, siguieron hablando esa lengua castellana, mezclada también con muchas palabras hebreas, que hoy en día también la siguen utilizando. Esos judíos sefarditas, esos descendientes de los que fueron expulsados en 1492, todavía lo habitan. Y los musulmanes fueron desprovistos, no solamente de su cultura, puesto que se les prohibió hasta que supieran leer, sino también de muchas de sus costumbres y casi casi de su lengua. Aunque, finalmente, fueron expulsados entre 1609 y 1614. Tardarían bastante. Les servían a los intereses, eran ciudadanos de segunda o de tercera, pero servían a los intereses también de una nobleza que necesitaba mano de obra barata para cultivar las tierras. Eso sí, ambos fueron también víctimas de ese sentimiento, de ese racismo galopante, de esa xenofobia de la sociedad de la época en la que los cristianos buscaban, precisamente, que todos ellos fueran cristianos viejos, que no tuvieran ningún antepasado ni judío ni árabe, algo que era realmente difícil, porque hasta hacía relativamente poco, los judíos se habían identificado con la nobleza y estaban, y habían sido consejeros y asesores de reyes, hasta prácticamente la llegada de los reyes católicos, y los árabes habían ostentado el poder, al menos en la parte del sur de la península, y habían estado realmente diseminados por los reinos cristianos. Por tanto, esa obsesión con la limpieza de sangre, unida con la honra, con el honor público, fue lo que dominó en esta sociedad también del siglo XVI. Y realmente se buscaba, sobre todo, denunciar a los cristianos nuevos, aquellos árabes o judíos que se habían bautizado a la fuerza, o aquellos que realmente tenían algún antepasado judío o árabe, en favor de los cristianos viejos, que tenían todos sus antepasados cristianos. Los únicos que realmente podían presumir de tener todos sus antepasados cristianos eran muchos labradores. Pero de la nobleza, muchos estaban también emparentados con lo que sería, por lo menos, con muchas familias hebreas, judías. También esto dio pie a la burguesía urbana, a que esos profesionales liberales, como abogados, que son los letrados, médicos, o si no aquellos que empezaron a hacer dinero, como los comerciantes, los banqueros. Incluso también aquí podrían también encuadrarse los clérigos, los religiosos, urbanos. Pues vemos también cómo empezaban a emerger esa clase media, esa burguesía urbana. Y luego, por otra parte, tendríamos ese proletariado rural, que eran los agricultores, los campesinos, los que no tenían tierras y trabajaban para un señor, y que seguían formando parte de ese sistema feudal. Y ya, por último, en esta página 194, vemos precisamente lo que os he comentado antes. Cómo los sefardíes también fueron objeto, porque el medio millón, no solamente había medio millón de judíos en la península, antes de 1492. En esa época se les dio la opción de o bien convertirse al cristianismo, bautizarse y practicar la religión cristiana, o irse de la península. Y ya os digo que medio millón se fueron, pero otros muchos se convirtieron. Y otros muchos se mezclaron también con familias cristianas y árabes. Y, por tanto, había una presencia también judía importante. Y junto a lo que sería también esta presencia de los cristianos nuevos, el antisemitismo, el racismo generalizado y esa obsesión con la limpieza de sangre fue alimentada también por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue impuesta por los reyes católicos, pero realmente debéis tener en cuenta que hasta prácticamente la muerte de Fernando VII ya en el siglo XIX estuvo vigente. Y la Inquisición no solamente buscaba la ortodoxia de la fe, también buscaba muchas veces la limpieza de sangre. Y esto dio pie, pues, a esa labor de censura y de persecución religiosa a todo aquello que no fuera, que no comulgase con la religión cristiana. Así que eso fue un poco lo que sería la sociedad de la época. Una sociedad obsesionada con la honra, con el honor público, con la limpieza de sangre, profundamente xenófoba, profundamente antisemita, clasista, porque realmente no veía con buenos ojos el cambio de estamento social y que realmente, a pesar de los avances del Renacimiento, a pesar también de esa vuelta a los orígenes, a pesar de esa recuperación del clasicismo grecolatino, con gran presencia de la religión y de la Iglesia, a pesar de que poco a poco y lentamente el hombre iba recuperando, el ser humano iba recuperando su centro, iba recuperando su medida. También. Esto sería más o menos. Pasamos al vídeo siguiente.